Promover la memoria del pasado reciente es una parte central de la política municipal de derechos humanos. Por otra parte también aparece el antirracismo como uno de los tres ejes transversales del gobierno municipal. Por eso en esta mesa de derechos humanos vamos a estar recibiendo a representantes de cuatro organizaciones que trabajan en defensa de la memoria y de la cultura afro. Le damos la bienvenida a María Luz Osimani, de Expresas de Cabildo, Victoria Sequeira, del colectivo Memoria en Libertad, Elisa Giovannoni, de Jóvenes por la Memoria, Alicia García, de Mundo Afro y la Comisión Reus Ancina, y también a Mateo Magnoni, que es coordinador del proyecto ALBA, audio guías de la memoria. Vamos a ver si podemos ya terminar de completar la mesa para dar inicio entonces a este segmento de derechos humanos. Recuerden que nos pueden seguir a través de Uniradio, 107.7 FM, también nos escuchan a través de TuneIn, la aplicación para celulares, y por supuesto en el streaming en vivo que se está haciendo en el canal del municipio B en la plataforma YouTube. Bien. Agradecemos también la posibilidad de que todas las personas, sea cual sea su condición, puedan acceder a esta transmisión, gracias a la lengua de señas uruguaya que están haciendo nuestras intérpretes por allí. Muchas gracias. Ahora sí, damos comienzo entonces a la mesa de derechos humanos. Empezamos, si les parece, con María Luz Ocimani, de Expresas de Cabildo. Bueno, buenas tardes a todos. Y agradecer especialmente a la alcaldesa Silvana Pizano, al municipio y al consejo municipal, por la posibilidad y este precioso acto que han realizado. Nosotros queremos comunicarles que la cárcel de Cabildo, que está dentro de este municipio, fue nombrada sitio de Cabildo, y el municipio, como la alcaldesa, integran y aceptaron participar del sitio de memoria. Inclusive, nombrando a Cristina como delegada para participar de los sitios de memoria. El proyecto ALBA también ha sido una posibilidad de acompañar en el tema de memoria y poder apoyarnos también en lo que es la cárcel de Cabildo. La cárcel de Cabildo, ustedes saben que es la primer cárcel de mujeres expresas políticas que alojó desde el año 1968 hasta 1977 a las primeras presas políticas del Uruguay. Es la cárcel que seguramente algunos de ustedes recordarán, tuvo dos fugas. Una de ellas fue la primer fuga de presas políticas, antes inclusive que la de los varones tan nombrada de la cárcel de Punta Carretas. Esa cárcel es la primer cárcel, además, que se nombra sitio de memoria perteneciendo a una propiedad privada, porque ustedes saben que pertenece a la congregación del Buen Pastor. Por lo tanto, nosotros, primero fue todo un proceso poder conseguir, primero fue una placa en el 2019, después que se puso allí en Cabildo una placa de reconocimiento de lo que era la cárcel, para lo cual se trabajó mucho con el barrio. Y el barrio es un barrio que prácticamente muchos de ellos viven o vivieron, o hoy viven sus hijos, y nosotros trabajamos con los vecinos, y fue muy, muy interesante para nosotros los que nos contaban desde afuera lo que habían vivido con aquella cárcel enclavada en un barrio como es este barrio, que hoy además es muy populoso. ¿Cómo sentían, cómo padecieron el tener rodeadas las calles y no poder salir? Porque inclusive los escuchaban cuando hablaban adentro la policía o los que estaba, el ejército que estaba controlando la cárcel. Pero también cómo sentían cuando cantábamos porque se iba una compañera o porque la llevaban a un interrogatorio, o en fin, o cuando estaban los familiares para entrar a la visita. Esa cárcel entonces, por ser en un lugar privado, tuvimos que hacer todo un trámite largo, 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 para conseguir que se firmara un comodato. Ese comodato después de mucho tiempo lo logramos firmar, se conformó una asociación civil, logramos ese comodato, pero aún no pudimos abrir una puerta para poder ingresar. Y aquí agradecemos porque la alcaldesa hasta estuvo trepándose por las azoteas en su función de arquitecta, realmente ayudando a poder ver dónde podíamos abrir una puerta para poder entrar en ese pedazo que nos dejaron en ese comodato. Y ese pedazo que hoy nos dejan cuando se abra la puerta, va a poder ser también un lugar que se visite y se reconozca como sitio de memoria donde nosotros en uno de los, de aquellos, ¿cómo se llama?, de aquel día que nosotros estuvimos abiertos, que fue la fecha de, no recuerdo, el patrimonio, ahí está, del patrimonio, cuando abrimos las puertas que nos permitieron, fue increíble la gente que fue. Nosotros habíamos dejado un cuaderno y la gente firmaba en ese cuaderno, familiares, hubo gente hasta extranjera que estaba en este momento, que firmó lo que significaba esa cárcel, donde nacieron niños. Así que bueno, agradecer muchísimo a este municipio que es tan activo, que es feminista, que hoy tiene una cárcel de mujeres, la primer cárcel de mujeres, y que nos ha ayudado y nos viene ayudando para sacar adelante este proyecto que creo que es muy importante en lo que hace al rescate de la memoria de lo que fue el periodo de la dictadura desde la década de los 60, 68, hasta lo que fue la democracia en 1985. Así que desde ya muchísimas gracias al municipio y a los compañeros del consejo. Estoy un poco emocionada porque claro, quienes no vivimos en Montevideo y éramos niñas, niñas, capaz, y no obtenemos la posibilidad de participar de un relato familiar como el que me imagino, si tu familia y si las vecinas de ese barrio, otras generaciones van a poder participar de ese relato y escuchar esas melodías de las que hablaba María Luz porque es importante que esas melodías permanezcan en la memoria comunitaria como parte además del patrimonio cultural de la humanidad. Y hablando justamente de esos relatos a través de generaciones y el espacio también para niños y niñas y adolescentes quienes fueron en ese periodo histórico, le damos la bienvenida ahora a Victoria Sequeira del colectivo Memoria en Libertad. Hola, buenas tardes, gracias por esta iniciativa y al municipio entero desde la alcaldesa hasta los que nos abren la puerta cuando entramos a molestar por todo el apoyo que hemos tenido en una muestra que estamos llevando a cabo, empezó el 6 de mayo y termina el 27, estamos en la parte de arriba del subte donde antes era una librería, ahí armamos una muestra con objetos que, bueno, primero que nada somos eso, niñas, niños y adolescentes que fuimos víctimas directas del terrorismo de Estado. Y bueno, muchos crecimos con nuestras madres en las cárceles, otros nacieron en la cárcel de Cabildo, en otras cárceles, en cuarteles, crecimos yendo a ver a nuestras madres y a nuestros padres a los lugares donde estaban detenidos, y bueno, hay realidades de exilio, de clandestinidad, y bueno, recogimos varios objetos que son de esa época, digamos, de nuestros familiares y padres y madres que nos hacían y bueno, esos objetos tienen como un doble sentido para nosotros porque si bien eran una extensión de esa familia que nos faltaba y durante la semana, entre visita y visita podíamos jugar con ellos o usarlos. También eran uno de los objetos que usaba el terrorismo de Estado para torturar a esas niñas y niños y adolescentes, ¿no? Porque estábamos esperando, las visitas nos enterábamos que teníamos regalos y muchas veces no llegaban, los rompían. Y bueno, es muy significativo para nosotros esta muestra y poder compartirla en Montevideo es la primera vez que podemos hacerlo. La muestra nació en Maldonado, recorrió varios lugares del interior y bueno, ahora estamos acá con un montón de músicos además y artistas que han colaborado con el proyecto de la muestra y bueno, los esperamos a todas y a todos ahí. El 18 hay una jornada larguísima, el 20 de 11 a 15 vamos a estar llenando de margaritas la plaza y preparándonos para la marcha que los invito a que vayan porque va a estar bueno, van a haber talleres literarios y de plástica y después el 27 también tenemos otra jornada con conversatorios y música hasta altas horas bueno, hasta que nos cierren el subte. Bueno, muchas gracias de vuelta al municipio B, a Silvana, gracias Bien, muchas gracias entonces a Victoria Sequeira de Memoria en Libertad y le damos la palabra a Lisa Giovannoni de Jóvenes por la Memoria Hola, buenas tardes a todos. Bueno, Jóvenes por la Memoria surge cuando se cumplían 30 años de la restitución de la democracia en Uruguay en 2015, integra la Coordinadora de Apoyo a Madres y Familiares desde el 2017. Somos un grupo de jóvenes que busca colaborar a la construcción de memoria sobre el pasado reciente dirigido a los jóvenes para poder construir nuestra propia memoria colectiva y tomar plena conciencia sobre lo que pasó. Consideramos que la verdad, memoria y justicia son imprescindibles para asegurar la no repetición del terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Y bueno, el año pasado fuimos invitados por Mateo Mañone a trabajar en el proyecto de audio guía de las memorias del municipio B, que se llamó Alba, para reconocer y homenajear a Alba González que es fundadora y militante de Madres y Familiares y madre del compañero desaparecido Rafael Lezama González. La audio guía consiste en un mapeo de diferentes sitios de memoria y resistencia vinculados a la dictadura, tiene diferentes ejes temáticos que tienen que ver con centros de detención, instituciones, centros sociales. Nosotros en particular trabajamos con el eje temático de memoria militante y trabajamos con 16 casos de compañeros y compañeras detenidos y desaparecidos y secuestrados en la zona del municipio B. Se hizo un trabajo de revisión con la información preexistente y para eso fue de muchísima ayuda las fichas realizadas por la Comisión de Investigación Histórica de la Secretaría de Derechos Humanos y en los casos en los que fue posible se realizaron entrevistas para obtener mayor información y con esa información disponible se construyó un relato para cada caso que lo que busca es recrear las diferentes circunstancias de los hechos de desaparición o de detención. En estos 16 sitios se van a colocar placas en las que van a haber una referencia sobre el compañero o compañera y además va a tener un código QR que nos va a trasladar al relato sobre el suceso ocurrido. Y bueno, sobre esto queremos decir que fue un trabajo muy rico para nosotros, muy movilizador, que nos acercó a historias que desconocíamos, a testimonios que fueron muy valiosos y que además generó espacios para que estas voces que en algunos casos nos sorprendíamos haciendo las entrevistas porque eran personas que de repente nunca se habían encontrado con esa situación de personas jóvenes diciéndoles queremos que nos cuentes, que es lo que sabés que fue lo que viviste y fue importante para ambas partes. Y bueno, y respecto a esto además queremos destacar que consideramos que estamos en una coyuntura compleja en la que hay personajes y organizaciones que pretenden reinstalar el relato de la teoría de los dos demonios, además de la promoción de un proyecto de ley que busca beneficiar a represores con una prisión domiciliaria, militares que cometieron crímenes graves en la dictadura y desde algunos espacios se busca hablar de prisioneros políticos para referirse a estos militares represores y nosotros queremos insistir en que no son prisioneros políticos, son represores, secuestradores, torturadores, son asesinos y se encuentran condenados por delitos de lesa humanidad y además hay que decirlo con todas las garantías del proceso que en otros momentos muchos compañeros y compañeras no tuvieron. Y bueno, y por eso es que frente a esta coyuntura consideramos imprescindible la recuperación y la reconstrucción de la memoria y esperamos que ALBA pueda resignificar estos sitios en memoria, que la ciudad nos pueda decir a través de sus muros, que nos pueda contar y que más personas puedan hacer propios estos relatos para sumarse a la lucha por memoria y verdad y justicia. Y como última cosa quiero invitar a los recorridos por la memoria que el Consejo Vecinal 2 está organizando, que van a ser los sábados 21 y 28 de mayo y 4 de junio a las 9 y media de la mañana en la plaza Sereni. Los invitamos a todos y va a haber más información seguramente en las redes del municipio. Pero son esos 3 sábados, 9 y media de la mañana en la Sereni. Gracias. Escuchábamos a Elisa Giovanoni de Jóvenes por la Memoria, también estamos con Alicia García de Mundo Afro y la Comisión Reus Ancina. Buenas tardes, buenas tardes para todos y todas. Es un gusto para Mundo Afro ser partícipe de esta actividad, donde nos sentimos muy afortunados, muy afortunados porque el municipio B siempre ha estado marcando su presencia desde todas las propuestas y impulsos que hemos tenido organizacionalmente. Así que Reusur ha sido como un poco la frutilla de la torta a todos estos procesos que hemos venido llevando adelante, ya que ese espacio de memoria que ha sido reconocido e impulsado por el municipio, ha tenido que ver con parte de la historia de nuestra primer reparación del Estado uruguayo hacia el colectivo afro-uruguayo. Entonces para nosotros es de mucha grandeza, tanto a nivel personal como institucional. Nuestro barrio es un barrio que tenemos memorias vivas, muchas, que las tenemos que cuidar, que las tenemos que mantener, que se busca formas de que en ese espacio también se sigue ejecutando el tema de que no se pierda nuestro ritmo, nuestro ritmo ansina, como decimos, que tiene que ver con la cultura, el tema de género, género, género étnico, lo defendemos desde nosotros, las afro, como feminismo. Porque también en el feminismo, que era uno de los temas que decía Chabela, somos feministas, así, nosotros desde la historia de la esclavitud, al llegar a estas tierras fuimos la mercancía más cara. Y luego de eso pasamos por varias etapas de intolerancias, de discriminación, del no respeto a las mujeres. Así que, gracias, gracias por estar hoy acá, gracias por esa participación a la organización, pero también gracias desde ese espacio, Reus Sur, que hoy está definido como un espacio de memoria y al que tenemos que cuidar y recuidar muchísimo. Muchas gracias. Cortito, opa, cortito porque estamos con poco tiempo y en realidad era importante escucharlas a ella, solamente decir, y creo que queda muy visible con esta mesa específicamente, es que muchas veces las narrativas hegemónicas vinculadas a la historia reciente son masculinas y hoy queda visible que también hay que combatirla desde la narrativa femenina. punto número uno, y segundo, que también la búsqueda de memoria, justicia y nunca más es una memoria que trasciende las generaciones y eso también está muy visible. El ejercicio de la memoria es un ejercicio de todos los tiempos y eso es algo que tenemos que también tener como muy aprendido todo el tiempo, valga la redundancia. Gracias. ¿Y me dejás sumar algo? Benjamin decía que un buen historiador es el que se pilla la historia contra...